Dices que me amas, yo digo estás loco, no somos más que amigos Que enamorado estás de mi, pero eres como un hermano No digas más, arruinas la amistad, harás que solo me aleje el sol Cuando dices te amo, me vuelves loca aquí No vengas hacia mi con ese mirar Entiende que aunque luches no habrá nada Tienes que razonar un poco, ya me cansas Te lo he dicho una y mil veces ya basta No lo he hecho obvio, no lo dejé claro Te lo repito una vez más, solo amigos No lo he hecho obvio, no lo dejé claro Te lo repito una vez más, solo amigos No tienes vergüenza, pareces loco esperando a mi puerta Desde madrugada la lluvia está intensa, mejor vete a casa No digas más, arruinas la amistad, harás que solo me aleje el sol Cuando dices te amo, me vuelves loca aquí No vengas hacia mi con ese mirar No vengas hacia mi con ese mirar No lo he hecho obvio, no lo dejé claro No lo he hecho obvio, no lo dejé claro No lo he hecho obvio, no lo dejé claro No lo he hecho obvio, no lo dejé claro No lo he hecho obvio, no lo dejé claro No te lo repito una vez más, solo amigos No lo he hecho obvio, no lo dejé claro No lo dejé claro Te lo repito una vez, no, solo amigos, solo amigos